Está en la coronada justo al lado del enorme almacén que da la esquina Es la nuestra, Raquel, llame a su puerta y pregúnte si es tan varga o dorita Usted sabe de ella, las ha visto en las fotos que guardo de sostillas Son mis sueños hermanas, la mayor, dígale que la izquierda, canto hija Llámeme para adentro a cada paz, llámeme con el alma, hijita mía Dígame si es que puede cuando vuelvas, un poquito de tierra, de mantilla Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando su olor a mandarinas Hay que verlos, hay que verlos, hay que verlos, hay que verlos Desde el cielo infinito, de mantilla